Parece que tenemos al campeón del torneo, Lirey aplaudece, lo dio vuelta, Hera se saca toda la mufa junta y acaba de conserarse campeón del gran Belé. Vas a bugear, cornudo. Activa eso, como lo caga la guarda, Hera, no te vas a cagar quemando las chispitas, las chispitas, culiado. Tiene para el futuro. Volver a rankear, volver a tremear, volver a coachear. Uy, se le cortó el micrófono, se cortó la luz, explotó todo, están saliendo chispas del coso, de la chispa. No, que faltaba el evento, ahí está, ahí volvió, ahí le ponen el coso, ahí lo agarraron, se lo llevan preso. No, lo secuestraron. Se lo llevan preso. No, qué hicieron, ¿verdad? Era todo una garcada este torneo, mirá. No, qué onda, se lo llevaron a la mierda. No, esta oveja nos garcó a todos, se llevó el premio y ahí era.